¡George! ¿No te parece que para ser primavera hace muchísima calor? ¡Hasta las flores se están marchitando! ¡Vamos a balancearnos en los columpios! ¡Así al menos nos dará el aire! ¡Vale, Peppa! ¡Buena revolución! ¡Yuhuu! ¡Qué guay, George! ¡Me encantan los columpios! ¿Te lo estás pasando bien? ¡Sí, Peppa! ¡Me gustan mucho! ¡Oye, George! ¿Escuchas eso? ¡Parece el camión de los helados, Peppa! ¿Pero sabes lo que me apetece a mí ahora? ¿Qué te apetece, George? ¡A mí me encantaría un helado! ¡Me apetece un buen baño bien frío! ¡George! ¡Pero eso será más tarde! ¡Ahora no estamos en casita! ¿Y por qué no vamos, Peppa? Primero vamos a comernos un helado. Pero, Peppa, aquí no hay ningún camión de los helados. ¡Pero lo escuchas, George! ¡Oh, sí! ¡Algo escucho! ¡Mira, mira! ¡Escucha! ¡Es verdad! ¡Es el camión de los helados! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Hola, niños! ¡Vaya! ¡Esperaba encontraros en el parque! ¡Hola, señorita Rabbit! ¡Qué bien que esté aquí! ¡Nos estábamos muriendo de calor! ¡Oh, ya lo creo! ¡Hace muchísima calor para ser primavera! ¡Oye, George! ¿Entonces tú también quieres helado? ¡Claro, Peppa! ¡Si te lo comes tú, yo también quiero helado! ¡Me gustaría un helado de frutas! ¡Vale, vale, George! ¡Está bien! ¡Tú también te comerás un helado! ¡Pero te lo tienes que comer todo, George! ¡No lo puedes dejar a medias! ¡Vale, vale, Peppa! ¡Me lo comeré entero! ¡Lo quiero de naranja! ¡Buena fruta has elegido para un helado! ¡El de naranja refresca mucho! ¡Pues yo, señorita Rabbit! ¡Quiero uno de pistacho! ¡Vale, estupendo! ¡Os los daré enseguida! ¡A ver, a ver, los tengo por aquí! ¡El de naranja y... ¡Oh! ¡No me quedó de pistacho! ¡Vale, vale! ¡Está bien! ¡Pues entonces, ¿de qué puedo pedirlo? ¡Puedes pedir el de lima! ¡Es una buena opción! ¡Oh! ¡Vale, de acuerdo! ¡El de lima me encanta! ¡Ya verás, Peppa! ¡Te refrescará mucho en este día de calor! ¡Y recordad, amiguitos! ¡Iros por una gorra! ¡No podéis estar así al sol! ¡Vale, vale! ¡Está bien! ¡Muchas gracias, señorita Rabbit! ¡Gracias a vosotros, niños! ¡Pasároslo bien y volved pronto a casa! ¡Sí, volveremos pronto! ¡Ven, George! ¡A vos, Peppa! ¡Oye, Peppa! ¡Igual sí que deberíamos ir a por una gorra para que no nos dé el sol! ¡Sí, George! ¡Pero antes vamos a comernos el helado! ¡Vale, vale! ¡Está bien! ¡Uy, Peppa! ¡Se nos ha caído un poco de helado en la ropa! ¡Yupi! ¡Un poco, George! ¡Se nos ha caído muchísimo! ¡Vaya! ¡Tendremos que ir a lavarlo antes de que Mamá Pig nos vea! ¡Es verdad, Peppa! ¡Vamos a lavarlo! ¡Vale, George! ¡Nos comeremos el helado de camino a casa! ¡Uy, el helado estaba riquísimo, George! ¡Pero nos hemos manchado mucho, mucho! ¡Vamos a echar agua para llenar la bañera! ¡Y después nos bañaremos! ¡Mira, ya está llena, George! ¡Pues vamos a entrar, Peppa! ¡Me encantan las bañeras de espuma, George! ¡A mí, Peppa, me encantan las burbujitas! ¡A ver! ¡Ahora tenemos que bañarnos con una esponjita! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Primero Peppa! ¡Y después George! ¡Oye, George! ¿Te estás lavando bien? ¡Sí, Peppa! ¡Pero cámbiame el sitio! ¡Con el tuyo hay más espuma! ¡Vale, vale! ¡Está bien, George! ¡Vamos a jugar un momentito con la espuma! ¡Guau! ¡Hay muchísima! ¡Me encanta, Peppa! ¡Tenemos que darnos más baños como este! ¡Sí, George! ¡Pero sin mancharnos de lado! ¡Hola, niños y niñas! Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros al canal. Además, os dejo dos vídeos de recomendación que son chulísimos. ¡Id a verlos, amiguitos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!